...económicas. El presidente Iván Duque, en entrevista con Radio Nacional de Colombia, reveló que la reforma tributaria se erradicará en el Congreso cuando inicie esta legislatura, es decir, en marzo. En marzo, según lo mencionó el jefe de Estado, se estaría presentando la reforma tributaria que de acuerdo con el mandatario deberá incluir una importante parte social y fiscal. Por un lado, claramente tenemos un problema de sostenibilidad fiscal, una presión fiscal muy grande, producto de esta crisis y de las necesidades de inversión pública y de gastos sociales en el marco de la pandemia. Y esto lleva también a unos altos niveles de endeudamiento que tenemos que solucionar en el mediano plazo. Por otro lado, tenemos que trabajar en la eficiencia. La reforma tributaria, claramente el país ha avanzado en temas de disminuir la evasión, pero también es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para lograr una estructura financiera sana. Toda reforma tributaria debería cumplir por lo menos con cuatro características. Suficiencia, eficiencia, eficacia y equidad. Cuando hablamos de suficiencia es que lo que se recaude en términos de impuestos sean suficientes para cubrir los gastos que el Estado necesita para cubrir a su vez una serie de demandas de la población, una serie de infraestructuras que el país requiere. La segunda característica es tal vez una de las más importantes. La reforma tiene que ser equitativa. ¿Qué quiere decir equitativa? Que los que más tienen, más paguen en términos de impuestos. O sea, que sea proporcional a esos ingresos. En la actualidad, el déficit fiscal que tiene el país supera el 60% del PIB. Dentro de esta reforma se prevé que se generalice el IVA para la canasta familiar. ¿Pero esto qué implicaría para un hogar de estrato medio? Al generalizar el IVA, sería un 32% adicional del peso de la canasta, más otros 8% de otros productos que no tenían. Digamos que es casi un 40% aproximadamente de los IVAs nuevos. La canasta familiar en Colombia valía a finales del año pasado casi 3.500.000 pesos, 3.488.000. Eso significa un aumento estimado de unos 265.000 pesos en una familia de cuatro personas. Entonces, eso es un aumento muy importante que va a afectar a los estratos 1, al estrato 2 y a la clase media. Según el jefe de Estado, con el fin de buscar la equidad y ante la pandemia del COVID-19, desde el año pasado se inició la devolución del IVA, un programa social que ha beneficiado hasta la fecha a un millón de los hogares más vulnerables del país.